... Atrás parecen haber quedado las actividades protocolares del 4 de julio, día en que se conmemora la independencia de los Estados Unidos. En su lugar vimos al gobernador y al alcalde de San Juan corriendo bicicleta en el primer carril exclusivo destinado para ese ejercicio. Por supuesto las expresiones políticas estuvieron presentes. Condado a la altura del puente Dos Hermanos y La Laguna era el punto de partida para la salida de cientos de ciclistas, entre ellos con sus coloridos atuendos deportivos, el gobernador Luis Fortuño y el alcalde de la capital Jorge Santini. Hace 11 años que rescatamos la conmemoración de la declaración de independencia de los Estados Unidos, cuando otros la habían abandonado porque les avergonzaba celebrar la independencia de la nación de la que todos somos ciudadanos. Las democracias y las libertades que disfrutamos no son de un solo partido, son de todos los puertorriqueños. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Yo he reconocido que nuestro alcalde rescató hace 11 años atrás la celebración del 4 de julio cuando uno la escondía, pero lo que hemos estado es enfatizando el disfrute en familia y el disfrute de esas libertades. Volviendo al primer carril exclusivo para bicicletas, el mismo cubre 3.1 millas desde la playita del condado hasta el último trolley. Y no solo lo usaban Fortuño y Santini, sino sus respectivas esposas, Luce Vela e Irma Garriga. Nuestro llamado es a estar alertas y tolerantes, tanto los que corren bicicletas como los conductores de autos. En San Juan, Margarita Aponte, las noticias Univisión. En San Juan, Margarita Aponte, las noticias Univisión.